Difunto, bilingüe, si hay un loco sin control Se fue de Bogotá para Nueva York Murió en Londres muy drogado, asfixiado en un hotel Y hoy dos no fue nunca lo mismo al tocar sin él ¡Al tocar sin él! Difunto, bilingüe, si hay un loco sin control Se fue de Bogotá para Nueva York Murió en Londres muy drogado, asfixiado en un hotel Y hoy dos no fue nunca lo mismo al tocar sin él ¡Al tocar sin él! 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 ¡Al tocar sin él!